Mi nombre es Luis Manuel Cirilo Nava Castillejos, rescatista del Grupo de Búsqueda y Salvamento Yamecameca. Invito a la comunidad montañista a que antes de hacer el ascenso y si no tienen la experiencia, dejen ver, que consulten con un guía experimentado, no un charlatán, porque sucede como este último rescate que se llevó a cabo de la joven de 22 años, que los pasó a dejar y la joven desafortunadamente falleció. Bueno, aquí tengo una compilación de periódicos donde he participado en los rescates y es parte de la historia de mi vida, sí, parte de la historia de mi vida, donde pues he dado todo para llevar a buen fin todos los rescates en los cuales he participado. Yo comencé muy joven en esto y todavía aún tengo el gusano de seguirlo haciendo y pues hasta ahorita cuando me han requerido, ahí he estado. Todos esos periódicos de gente que ha muerto, hay gente que le ha sacado herida. Aquí está cuando fui, me publicaron algo cuando estuve en la Selección Nacional. En mi trayectoria como rescatista es aproximadamente de 38 a 40 años de edad. Bueno, he hecho aquí lo de la República Mexicana, el Pico de Orizaba, el Ixtlacihuatl, sí, en varias o en múltiples ocasiones. Participé dentro del Club de Alpinismo y Montañismo de la UNAM, tomé el curso básico y superior de alta montaña en la UNAM, sí, cuando estaba yo estudiando la carrera. De ahí salí de la UNAM y estuve dentro de la Asociación de Excursionismo y Montañismo del Estado de México. Ahí salió la convocatoria para ser seleccionado nacional, en la cual participé. Había ocho lugares para quedar como seleccionado nacional y en efecto quedé dentro de los ocho lugares y iba como primer escalador en hielo. He estado en Perú, en el Huascarán, haciendo cumbre en el Huascarán, en el Alpamayo, en el Lurus, en el Toclearraju, en el Copa. Y ahí participé dentro del grupo de rescate de la Secretaría de Comunicaciones, Búsqueda y Salvamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este es parte de mi equipo. Es el básico. ¿Cómo está? De unas botas, una Salomon de Goretex. El cuerpo, justo el día 31 de diciembre, a las 11 de la noche, se estaba entregando el cuerpo. Ella llevaba la avioneta ahí tirada 30, 40 días. A una muchacha con todo el casco le pegó una piedra y le atravesó el casco, le fracturó el cráneo, nada más que había tormenta eléctrica y justo a las 2 de la mañana con tormenta eléctrica y nevando, la bajé. Pasábamos y pasábamos y él quedó hecho como un acordeón. El golpe que llevó en las piernas cayó parado y se encogió como un acordeón. Y no lo encontrábamos hasta que se ubicó el cuerpo, quedó reducido a un acordeón. Muy mal, los huesos todos fracturados, la columna vertebral salida, todo, todo, todo. El montañismo es una filosofía. Entre más difícil se encuentre uno en la vida, más le va a tener que uno poner empeño. Así es la montaña.